Me compraste un huevito chopecha, me compraste un huevito chopecha Huevito chopecha, huevito chopecha Venga sea hermosa Deje les cuento algo mi raza, que mi mujer me invitó a su casa Tenía un pachangón, cuando llegamos me dijo pasa Ven toma asiento estás en tu casa, te nunca hago amor Y sentí, sentí, sentí una mirada extraña Lo vi, lo vi, lo vi, que feo me miraba Kevin, 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 lo llamó mi amada Mami, 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 quien está en la sala Vente presenta a tu nuevo papá, tenga mi niño que eres papón pan Venga mi niño, como lo que yo, para mi papá soy yo Venga mi niño, abajo o becho Todo lo de papá soy yo Venga mi niño, como lo que yo Todo lo de papá soy yo Venga mi niño, abajo o becho Todo lo de papá soy yo Me compraste un huevito chopecha, me compraste un huevito chopecha Huevito chopecha, huevito chopecha Todos los hermanos Río Dejen les cuento algo mi raza Que mi mujer me invitó a su casa Tenía un pachangón Cuando llegamos me dijo pasa Ven toma asiento estás en tu casa Te nunca hago amor Y sentí, sentí, sentí Una mirada extraña Lo vi, lo vi, lo vi Que feo me miraba Kevin, Kevin, Kevin Lo llamó mi amada Mami, mami, mami ¿Quién está en la sala? Ven te presenta a tu nuevo papá Venga mi niño, quiere papón pan Venga mi niño, como lo que yo Venga mi papá, soy yo Venga mi niño, abajo, becho Venga mi niño, como lo que yo Venga mi niño, abajo, becho Venga mi niño, abajo, becho Y sigue la máquina Mami, 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 mami Gracias por ver el video